Hablar de Andrea Legarreta es mencionar a una de las conductoras mexicanas más famosas de los últimos tiempos, principalmente en el programa matutino hoy. La hermosa esposa del músico Eric Rubin ha demostrado su talento en la pantalla chica durante varios años siendo su belleza y carisma dos de sus mejores armas para sobreponerse a los cambios que exige la televisión. No es de sorprenderse que Andrea Legarreta siempre sea motivo de conversación en redes sociales pues su constante actividad en Instagram la hace una de las consentidas por los usuarios mexicanos. En esta ocasión, la conductora del matutino más longevo de México no presumió sus bien trabajadas piernas, más bien algo que no suele verse en ella, un escote. En esta fotografía Andrea Legarreta presumió un collar de la diseñadora de joyería Janet Quintanilla color dorado que presumía varios conjuntos de monedas que hacían juego con su vestimenta. Sin embargo, lo que más llamó la atención en dicha fotografía fue el espectacular escote color rojo que tenía la conductora en el que se apreció parte de sus atributos, los cuales sorprenden a la vista de cualquiera. En cuestión de minutos miles de usuarios admiraron el collar y el escote de la conductora, mientras otros tantos le mandaban saludos de distintas partes del continente. De acuerdo con el diario Nii, la hermosa conductora de hoy sorprendió a sus seguidores en Instagram al presumir sus fotografías en bikini. Andrea Legarreta fue parte del bullying que sufrió Galilea Montijo hace unos días cuando se viralizó su equivocación sobre la película Roma de Alfonso Cuarón en septiembre del año pasado. Índice hacia derecha color de piel 5 resolvamos esto de manera civilizada ¿Quién es más tonta? Flecha sentido antihorario Galilea Montijo Andrea Legarreta pic.twitter.com barra receta pri 1 d j z la abuela garcía marca registrada marca registrada arroba ratur 013. Januari 7, 2019 con información del diario Nii TV Notas y las estrellas fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.